Galván Lobo es una clínica especializada en odontología y cirugía maxilofacial, que desde su nacimiento en 1993 siempre se ha caracterizado por ir a la vanguardia de tratamientos y soluciones. No en vano fue la primera clínica dental en alcanzar el sello de excelencia sanitaria privada de Castilla y León y cuenta además con la ISO 9000 y fue pionera en utilizar implantes osteointegrados, carillas e incrustaciones de porcelana y blanqueamientos. Desde el principio hemos apostado por la calidad y la excelencia. Esto en odontología quiere decir establecer un diagnóstico basándonos en los factores de riesgo para poder crear un plan de tratamiento que pueda mantener la salud oral de nuestros pacientes a lo largo del tiempo, es decir, lograr su plena satisfacción. Otra de sus señas de identidad es la alta cualificación de su equipo, integrado por profesionales expertos en distintas especialidades en constante formación científica y tecnológica. La medicina y la odontología no están ajenas a la evolución tecnológica de nuestros días, por eso tenemos que seguir formándonos constantemente. Yo lo aprendí mi padre, si quieres ser un buen médico, no dejes de estudiar. Y es lo que hacemos, así podemos realizar tratamientos tan sofisticados como los implantes que en un principio eran meramente colocados en la boca y ahora previamente los planificamos con un estudio digital, 3D, que nos permiten colocarlos con exactitud para lograr el mejor resultado posible. Este grupo de profesionales liderados por los doctores Guillermo Galván y Pilar Lobo tiene como objetivo lograr la excelencia con vocación sanitaria. Si algo de lo que estemos orgullosos y satisfechos es de nuestro equipo humano, personas unidas con un mismo objetivo, altamente formados, técnicamente formados, pero sobre todo cercanos y próximos al paciente, porque lo que queremos es una odontología de calidad, pero con calidez. Con unas modernas instalaciones ubicadas en la acera Recoletos de Valladolid, abiertas en horario ininterrumpido de 8 a 8, en la clínica Galván Lobo están especializados en odontología interdisciplinar y en cirugía masilofacial, cubriendo todas las disciplinas desde la implantología, pasando por estética facial hasta la atención a los discapacitados, aparte de ofrecer las más novedosas tecnologías como la radiología digital y reconstrucciones digitales 3D y análisis oclusales asistidos por sensores digitales. ¡Gracias!